Música tiene que estar completamente calmo santeña que podría decir Argentina porque es calmo santo el vehículo que anda con agua no tiene combustible 100% agua ecológica así que esto es muy fácil de hacerlo la moto anda puede en general el aparato ese como para 6 pistones no se si hay una novedad pero el tanque esta de ahi el tanque de combustible es ese y la moto esta es completamente con agua ecológica al 100% no gasta nada el aparato ese que genera combustible que genera combustible con agua 100% ecológica directamente esta un poco santeña estábamos